Hola, bienvenidos al canal de Sixer Twins, ¿se me oye? A ver, sí, sí, se me oye. Vale, vamos a jugar al juego de Shin-chan, que ha salido hoy. Ha salido hoy para Steel, así que vamos a darle a ver qué tal. Pues un juego que no... o sea, la temática, o sea, me gusta Shin-chan, pero no es el tipo de juego al que yo jugaría por cómo es. O sea, me gusta que sea de chill, eso está bien, pero no es el tipo de juego al que yo jugaría en plan... rollo... Star de Ubali. Y tengo que acordarme que la vez es la... en un lugar del infinito macrocosmos, en Kazukabe, en la prefectura de Saitama. Que comiencen las vacaciones. Hablemos con propiedad. Aprovechando el viaje de negocios de Kyushu, de papá, nos vamos a Kumamoto. Esta no es una vacaciones sin más, vamos a visitar a una de mis amigas de la infancia. Vale. Estación de Kumamoto... Oh, mira, sí. Nos quedamos dormidos en trayecto, así que el viaje se pasa en un santiamen. Qué pelota ahí, menuda señora tan joven y bella. ¿Cómo? ¿Te refieres a mí? ¿Perdón? Mitan... ¿Les gustaría evaluar un invento revolucionario? El orgullo de mi empresa. Un dulce. Evaluarlo. Nos está preguntando si queremos probar su producto. Pero esta prueba es gratis Es muy de misa Es gratis por supuesto Seguro que hay que pagar A mi este tío me parece un poco raro No, no, por supuesto que es gratis Dejen que le saque una foto Ya que nos lo ofrece A ver Cuando el hombre misterioso pulsó el disparador Se oyó un extraño sonido Y se elevó una neblina cálida Pero, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? No parece que se haya movido a ningún sitio ¿Cómo dice Shin-chan? Se habrá quedado dormido Pero si estáis vosotros ahí ¿Qué les ha parecido? Así las fotografías que tomen Se convertirán en dibujos Sí, ha salido un dibujo Parece cosa de magia Pero debe de haber algún tipo de mecanismo, ¿no? Necesitaría usarla un poco más Para entenderla mejor Pronto todo se postará ante mi Poder abrumador Un hombre misterioso este Que no sabemos Vamos Vamos, de viaje en familia A ver migratorias Y un mar de estrellas Es el... Es la letra de la canción, ¿verdad? Sí, vale Para estar re chill Me tenía que haber hecho un café Ahora me arrepiento ¡Vamos! 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 ¿Qué ocurre? Parece que han hallado un fósil en esta ruina Es algo habitual encontrar fósiles en medio de las ruinas En absoluto Ya que se trata nada menos que de un hueso de dinosaurio Empleado de la estación Que aquí en la fotito no tiene gorra En la carita de hablar En el bocadillo Ah, por fin tenemos aquí a la única inigualable familia Noara Soy Yoyoko, la amiga de la infancia Por fin hemos llegado, ¿cuánto tiempo? Hola y muchas gracias por alojarnos Qué gusto verte Hiroshi Por fin conozco a los peques Inchanihima Cómo no Hola, hola, me llamo Shinosuke Por lo que veo, hace tiempo que cuidas de Hiroshi Mishae Yoyoko es como la hermana Somos amigas desde la infancia Prácticamente un ñaig Tu, 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 tu Lalako, ¿cuánto has crecido? ¿Llevas al instituto? Sí, Mishae, ¿cuánto tiempo? Ha pegado un buen estirón Dicen que los niños que duermen mucho crecen robustos ¿Se convierten en arbustos? ¿Qué dichos robustos? ¿Robots? ¿Robustos no robots? Toshin-chan, ¿eh? En fin, estos son Shinosuke y Bawari Encantada, robot La foto que envía está en la carta Impresionante El de la foto era el número uno El que trabajaba con nosotros es el número tres Están hablando de personas, o sea, de hombres ¿O de qué cojones? Casi se me olvida El hombre que está ahí atrás es mi padre Encantado Bienvenidos, cuidado con estas dos Son un peligro Capi es el editor jefe de un pequeño periódico Las oficinas están aquí al lado En fin, familia Nora Bienvenidos a nuestro hogar Siro, bienvenido tú también Hola, soy una cámara virtuosa Navegador de este dispositivo Supongo que no sé qué No es cocodrilo, es caimán No sé de qué está hablando Gracias a vosotros Puntura de este servicio De inteligencia artificial Que pondrá leyenda Calendarios y notas en tu nombre Te pondrá dos entradas de agenda Para que elijas la que más te guste Vale, o sea, ahora podemos poner En la imagen de la estación de Kumamoto Hemos venido hasta Kyushu Tóca hacerse la foto En la estación de Kumamoto O Hemos venido hasta Kyushu Nos haremos una foto de recuerdo Con la cámara virtuosa Que nos ha dado un tipo extraño Yo elegiría esa, ¿no? Parece que han salido Huesos dinosaurios En las ruinas arqueológicas O Parece que han salido Huesos dinosaurios En las ruinas arqueológicas ¿Quién se los habrá comido? Qué extraño Creo que van a ser todas Con indirecta Yoyoko Lalako Capi Ha sido un placer Yoyoko Lalako ¿Y el otro cómo se llama? Ah, mira Y aquí tengo El diario ilustrado Enciclopedia de especímenes El día del verano En el que estamos Vista Los muertos hacia delante y atrás Energía y merienda Ok, ok Posesiones La mochila Cámara Cazamariposas Caña Caña con carrete Aperitivo al curry Y un poquito de nada Me hace gracia Porque es una mochila De ultrahéroes Objetivos Abejas Escarabajos Saltamontes Vale Vale Esto es de Cazar insectos Solamente Era aquí A dar por saco Qué raro No vienen hoy Los niños De la casa de al lado Aquí me vengo La B no funciona De la puta nada A ver Cómo se sacaba Ah, mira Aquí tengo el cazamariposas En plan Uy He cogido algo Una mariposa Me dejó el bando Como más abajo Y ya está El verano El verano está en pleno apogeo La llegada de la temporada turística Periódico mural De ASO Hoy también se aprecian Colocinas de humo Los voluntarios de la comunidad Limpian el río Empresa periodística Mira, lo vi como Pedro Por su casa Cuando le das al gatillo Corre Corre de la hostia O sea, va rápido O sea, mira Va rápido Pero Ahora vuelvo a hacer el mismo camino Con el culo Va toda hostia En la casa de Yoyoku Los Noara Y los Joder Iroyama Terminaban la cena Cuando llegaron a lejos La voz de una mujer Era una vecina La señora Oiyama Que leía un cuento A sus hijos En voz alta Creo que se van a unir Al cuento ¿Qué os ha parecido La historia de hoy? Son Kasama Y Nene Mamá Ha venido alguien Sí Tenemos un visitante Buenas noches Este es Inosuke El hijo de mi amiga Oli ¿Te acuerdas de nosotros? Nos hemos visto antes En la estación Menuda sorpresa Lo del fósil de dinosaurio ¿No crees? Qué mundo tan loco Se quedarán en nuestra casa Durante un tiempo Este verano Se alojarán del piso de arriba Tienes más o menos La edad de mis hijos Espero que os hagáis buenos amigos ¿Por qué nos presentáis? Eso, presentaros Buenas noches Me llamo Kasama Como el famoso diseñador De videojuegos Kazuma Vale, qué hijo de puta Pensaba que ponía Kazama Ah, que mola Yo soy Kine Mi nombre significa Sonido melodioso Ah, que es un hombre bonito De repente me siento Como si estuviera en Kazukabe Todas las noches Te les doy aquí un cuento He cambiado de Mando a teclado Porque no iba bien Y el café he hecho Es como mi cabeza grande La perspectiva En fin Esa era la rutina De las tardes para Yoyoko Encendía la televisión Y lloraba Moco tendido Viendo una telenovela Muy dramática Yoyoko compró Este televisor De 40 pulgadas Con un préstamo De 10 cuotas Ok, no me lo esperaba Ok, pues vamos a pescar Ah, digo, no he pescado nada Este sitio ¿Es la casa? No, no Yo creo que no No, aquí está la tienda El buzón de correo Oh, el restaurante de curry Pero vamos a explorar Voy a explorar un poco más Giro bailarín Perdona ¿Y esto a qué se debe? Ah, en este periodístico Tiene que estar el... Aquí es donde creo el periódico Esa de allí es Yoshiko Mi ayudante Vaya, tienes una buena cámara Si no su qué Sí, me la regalaron hace poco ya Pero eso lo hace dibujos Cuando haces una foto Se convierte en un dibujo Oh, suena genial Entonces te gustaría Utilizar la cámara Y convertirte en el reportero infantil A ver, vamos a hablar con esta mujer Ya he terminado la limpieza semanal De las oficinas del periódico Lo he decidido El próximo fin de semana Le pediré salir Se veo súper decidida Si me lo pidieras a mí Te diría que sí enseguida ¿Y tú quién eres? Hola, me llamo Sino Suke Noara Y tengo cinco años ¿Te gusta el pimiento? ¿Eres de las que pone cebolla a la tortilla? ¿Eh? ¿De dónde ha salido este niño? ¿Cómo te llamas? Pues si se lo ha dicho el señor El capi Vamos a casa El giro bailarín este ¡Nos hemos cansado! No nos hemos cansado ¡Qué hambre! Ya no puedo ni caminar Yoyoko ¿Qué pasa con los ingredientes Que estaban escritos en el tablón de anuncio? Vamos a explicar Cómo funciona el sistema De evaluación de recados Al terminar cada recado Consigues una estrella Todavía no tengo estrella Eso no es suficiente ¡Qué desastre! Mira a Misae ayudando ¡Qué maja! Parece que Misae Se ha encontrado Con un fenómeno extraño Es una cosa inexplicable En el restaurante No hay un cliente Hay un cliente Cuya cara me resulta muy familiar No puedo evitar mirarle muchas veces Has traído lo que hacía falta La perilla ¡Ja! ¿Y esta mujer? ¿Qué estás haciendo? Estoy tejiendo banderas Para después teñirlas No, estás barriendo ¿Por qué nos miente a la cara? O sea Qué aleatorio Me he convertido en un reporter infantil ¿Sobre qué debo escribir? Me he convertido en un reporter infantil ¿Cuándo podré ser presidente? La bella Yoshiko La bella Yoshiko Si hago que el periódico Que es que tendría un accidente Solo vamos a dejarle Un escarabajo japonés Una abeja europea Vitulcación He cogido perilla Vitulcación He cogido perilla Es una planta No confundir Será confundir Pero parece que pone contundir ¿Verdad? Con el estilo de barba Pasa algo aquí Ah Estamos todavía con el tour ¿Verdad? Y yo me he ido Ah no Que me había Me había quedado sin Sin energía Que ven mis ojos Oye Pareces muy astuto ¿Cómo te llamas? Si no su que no me hará la orden Encantado Yo soy Shinobu Ginga Soy el dueño de este restaurante ¿Qué artículo has escrito hoy? Mira, mira Qué artículo más bueno Es fantástico Ah Ahora puedo elegir Un artículo sobre lo que Pues yo que sé las cosas Hablamos del señor misterioso De Misae De repente Probamos A ver qué hace El artículo Entiendo que podré elegir O no No me deja, ¿no? Gracias a los artículos Del reportero Shinsuke No, pensaba que Que le podía elegir Y los colores del árbol Es que Yo sé que no los veis Que estaba yo ahí Hola ¿Lo estáis viendo? Es como Super colorido No sabía ni qué Hacer la compra Ah Ahora que tengo dinero Puedo comprar Ok Tomate Guindilla Zanahoria Bola de arroz O galletas de chocolate Productos de temporada Que vienen con un paquete De cartas De dinosaurios Ah Esto es lo del juego De De cartas Porque hay un juego De cartas Dentro de este juego Como la barriga Se llene Un poquito Y una bola de arroz Que mi barriga Se llene Un montón O sea que vamos a comprar Dos No sé que se supone Solo podría salir Con Misael Bueno Curry ninja Resulta que Ginga Joder Ginga del curry ninja Es un ninja de verdad Es de ese libro De clan de los chicas ¿No? Este es el periódico Números siguientes Ah Aquí ya vemos Lo que ha hecho Sin chan De lo que ha dado Periódico mural De aso El encanto de lo antiguo Huesos de hilos Dinosaurio desenterrados Un gran invento La cámara que saca dibujos Misael habla A los invitados Con la misma cara Aquí Nos habían pedido Cuatro hortigas Y dos helechos Pues a lo mejor Ya lo tenemos ¿Eh? ¿Me has traído algo? Perfecto Thank you Y aquí a este hombre No sé si podemos darle Tres zanahorias Y dos tomates maduros Esto es nuevo ahora Toma ya Paquete de cartas De dinosaurio Vamos a abrirlo Número dieciséis Ataque papel Up Ataque papel Aumento cinco Y número dos Eh Vida Up Aumento treinta No sabemos Cómo va el tema De las cartas Aún Parece que es piedra Papel y tijera No lo sé Creo que sí Pero no estoy segura Ahora lo veremos Si es que esas Como yo creo Hablando ¿Dónde coño Están los vecinos? Los sitios Vaya Justo me derro yo en casa Qué hambre Ya no puedo ni caminar Hoy ha hecho un calor tremendo ¿Os apetece ir a pasear Y refrescarnos Ahora que ha bajado el sol? Suena muy bien Vaya parece que no vamos de paseo No me van a dejar ¿Y cómo vamos a refrescarnos? Con un helado Supongo No lo sé La noche del miércoles Shinozuke y el resto Se toparon con un animal gigante Reflejado en la luz de la luna ¡Un dinosaurio! ¿Qué es eso? Tiene un sombrero Una sombra Te acuerdas que había Tiene un sombrero gigantesco Tiene una sombra gigantesca Unos dinosaurios Había con sombrero Y unas patas enormes Claro Toda la ciudad Está mirando El puto dinosaurio Quiero escuchar historias Sobre los países Los visitas De repente Primero me dirigía Mientras un puto dinosaurio Está por ahí Me dirigía Proxion 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 Una de las estrellas Del triángulo de invierno Por desgracia La nave se averió allí Y se armó un lío tremendo Pero si está ¿Dónde está? Ah Si le das Se sienta Oh Este pavo Que está claro Al ninja le gusta mucho Hablar sobre el espacio Al ninja le gusta mucho Hablar sobre el espacio Su técnica secreta De la unidad con el universo Claramente es un alien Gracias por haber estado por ahí Muchas gracias por haberos pasado Por haber comentado Hasta octubre es lo que tiene Espera Espera Espero Mira la civeta Voy a mirar lo de la civeta A ver ¿Qué es esto? Una especie de mamífero Carnívoro de la familia ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Es muy mono la verdad Mira cómo es Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto 100 dólares La taza ¿Cómo? Se hace el café más caro del mundo Con sus heces Ah Ok Vale, vale Que no Que no lo había leído Que no lo había leído What the fuck Y nada Sé que es un juego un poco O sea No es el tipo de juego Al que yo suelo jugar La verdad Pero bueno Creo que O sea La temática Lo que es hinchar Me gusta Y por ahora Parece que la zona es pequeña Aunque supongo que se irá abriendo un poco Por las zonas que están bloqueadas Y espero que podamos montar en el teleférico Aunque no lo siga Y nada más